Gana bien, sin dudas, en el duelo, en la disputa el futbolista argentino también y después la falta, además de ser táctica, es muy violenta Es muy violenta, debió ser mínimamente amonestado Puede ser roja, eh Puede ser roja porque va a pegar, va a pegar Mirá Moreno Martins, eh, atención, eh ¿Será para él o para un compañero? Moreno Martins, no, será claro ¿Será para él? Señor, un compañero me parece Claro, puede ser, puede ser Che, fue muy dura la falta, muy dura Durísima, durísima Muy dura Y está en el bar, Cunha, ¿no? Sí, señor, Cunha Andrés Cunha es el encargado del bar Ya hizo el tiro libre Otamendi, buscaba la pelota González Está en Lijos Raro en él, eh, porque estos hits lo conocemos de Copas De Libertadores de Sudamericana Es un hábito de estar muy bien encima de la pelota No dudo que tenga que ver con la altura quizás también Está manejando con control remoto, bastante lejos Imagino ahogado o cansado por la altura Tagliafico viene para Incio Fernández Tira la pelota para Depor, la deja correr En realidad la quiso controlar Se pasó y va Di María Cerca está Depol, rebota la pelota Molina, Rodrigo Bueno, vamos Rodri, vamos Rodri Se mira Depol con la pelota Tocando para Juliana, me encantó Va Di María, alza la mano Incio, 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 Incio Gol, 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 gol Gol Me encantó Argentina Gol Gol, 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 argentino Grítalo conmigo, dale, gana la selección Con fútbol contrarrestamos altura Con juego, con juego no importan los metros que sean Golazo de Argentina la Enzo de todos la empujó Inzo Fernández sale a jugar de pivot Julián Álvarez y darle sentido a la jugada después todo en la cabeza de Imarilla en el freno en la espera y la llegada de un mediocampista para sorprender en un espacio donde nadie lo espera la definición de Enzo Fernández un futbolista integral, un futbolista inteligente, conciso para resolver, pero sobre todo con una gran lectura de juego, golazo de la Argentina, absolutamente merecida la ventaja para el equipo de Scaloni Angelito Di María, hoy que no está Lionel en la zona de Leo de a ratos tirándose atrás para sumarse, y bajo la atenta mirada del capitán, Di María se transforma en una de las figuras del partido el que tiene todo el juego en la cabeza Bueno, 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 32 minutos, está ganando Argentina, arriba, vamos gana la selección, 32-1-0 y ya sale con la pelota sagrido, con fútbol, contrarresta altura la selección ganan los campeones del mundo, ganamos en La Paz también en el estadio, Hernando Siles, le pega bien lejos a esa pelota, Vizcarra allí va ganando, en el primer salto Tagliafico, la baja McAllister, lo que juega los dos del medio, ¿no? y es cierto que afuera está Paredes lo que juega el McAllister, por favor Inzo Fernández, va Angelito va Di María, sigue Ángel la pelota quedará atrás, viene de Paul tocando para McAllister Tagliafico Inzo pisa Inzo, toca Fernández, juega para Tagliafico y va saliendo Kuti Ángela, 33 minutos, primera parte Estaba pensando si en algún momento decíamos la identidad de Argentina la determina un 5 como Paredes haciendo referencia al juego, ¿no? a la superioridad de su capacidad para atacar a tal vez las cuestiones defensivas bueno, ahora está McAllister directamente tenemos un enganche como mediocampista central y lo bien que le ven a la selección como participa del juego todos tocan, todos rotan todos se mueven dificilísimo de marcar este equipo como lo festejó el banco argentino, Sofi sin duda, sin duda si te digo Enzo Fernández recordemos, segundo partido de eliminatorias un gol, no va un año que debutó con la selección mayor increíble de la carrera de Enzo 15 partidos en total con nuestra selección y 3 goles a ver por arriba selección está Tagliafico está González y está Otamendi anda cerca Julián y a ver por arriba entonces cerca pegó el grito y algo le marcó a Di María Inzo Fernández y va a pegar Ángel atrás está Di Paul también para el impacto llegando al minuto 42 primer tiempo gol de Inzo gol de Fernández ganamos 1-0 allá va el centro el camisazo Tagliafico gol vamos gol sí, 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 sí argentino gol argentino Tagliafico Tagliafico piso el área y entre el hombro y la cabeza pegadita contra el palo izquierdo del arquero Vizcarra 2-0 vamos selección vamos campeones del mundo 2-0 frente a Bolivia y las faltas como método de Bolivia nos dan esta posibilidad un tiro libre de Angelito Di María su pegada imprescindible frontal para la llegada de Tagliafico a quien no ven no detectan llega desde atrás es muy buen cabeceador más allá de que no le dio de lleno no lo detecta Bolivia no puede hacer nada para evitarlo un gran gol de Argentina sobre el final del primer tiempo una Argentina que es superior y que está sacando una ventaja merecida en el resultado las infracciones habían sido siempre más cerca de la mitad de la cancha aquí se le fue un poquito más a Villaruel y posibilitó esta precisa ejecución de Angelito Di María la llegada de Tagliafico y habíamos dicho un par de minutos antes Argentina merecía el segundo bueno, llegó finalmente para lo cual había trabajado esta victoria por dos goles 2-0 Tagliafico Rosín antes Incio Fernández con el hombro vale también entre la cabeza y el hombro adentro Nico sobre todo si entra pero por supuesto presionado Bolivia con 10 Di María que toca juega en selección vamos Argentina viene Di María cruza Cuellar vamos Argentina va Palacios arriba de la pelota y que sale Saucedo Martins la pida ya lejos Martins Abrego bueno Parides entonces y Lautaro Martínez las modificaciones cuando esto pare bochazo y Otamendi tocando Palacios McAllister Tagliafico tac 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 toca Argentina viene anticipando Villarroel después surge y le pega y le pega Quinteros así fue Nico González tocó hacia atrás Tagliafico la deja correr hacia el centro inteligentemente McAllister toca la pelota para Inso y conduce Inso y agarrate que ya va Inso Fernández tocó la pelota para Di María cambió muy bien y va Julián mano a mano y le quedó atrás mira vos si no lo encaraba mano a mano a Vizcarra rebote lo tiene Nico le pegó gol gol sí Argentino claro gol argentino 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 toda la vida Nicolás González alzó la zurda encontró el palo del arquero y ahí el tercero y ahí el tercero 3 a 0 argentino 7 minutos finales entre tanto toqueteo de la Argentina durante todo el partido había ocupado un papel de reparto pero siempre en favor del equipo hablamos de Nico González sacrificándose haciendo toda la diagonal toda la banda yendo y viniendo y aquí apareciendo en otra de sus facetas la más destacada la que le conocemos en el área rival definiendo la perfección un remate seco fuerte al primer palo la Argentina gana con esta ventaja la Argentina golea en la paz la Argentina ha llevado a una versión superadora incluso a cualquiera que pensamos hoy en la previa con mayor optimismo importante Julián Álvarez en esa presión sobre Sagredo siempre importante insoportable el ex centro delantero de River Ezequiel Palacios dándole claridad a la jugada y Argentina que ahora sí se aproxima a una cifra de goles parecida a la superioridad que tuvo en la cancha y además renueva mire para para usted Gustavo Kufner entra Garnachos ay, tenía unas ganas de verlo tenía unas ganas de verlo se va Julián ¿no? Bermans entre otros sí exactamente si sale Julián Álvarez el que ingresa es Lautaro Martínez quien se retira también es Alexis McAllister el número 20 y quien va a ingresar es el número 5 Leandro Paredes y además ingresa Garnachos sí, claro que sí ingresa y queda blindado para la selección argentina así que ya es nuestro ya no nos va a poder quitar la selección española y ya te digo quién se retira bueno, uno de los que se fue Julián Álvarez yo fui el resto Alexis McAllister los que se fueron Julián Álvarez Alexis McAllister y Nico González el 15 bueno, Garnachos Lautaro Paredes en un rato me cuentan bueno, en realidad nos falta mucho van a tener que contar rápido se arma Argentina de nuevo, ¿no? ¿será puesto por puesto esto? sí, sí, sí Garnachos a la izquierda con otro perfil en cuanto a Nico González lo digo porque uno surge de otro derecho pero también sobre todo por las características Lautaro de 9 y va de 5 Leandro Paredes cuando salen tan bien las cosas planificadas y el equipo está tan bien a veces hasta da lástima va a ser un cambio creo que los hizo sin modificar mucho